Desde el pasado 16 de marzo, en la Casa de la Cultura Horacio Rodríguez Plata, de la Ciudad del Socorro, está abierta al público una exposición iconográfica de varios elementos y documentos históricos relacionados a la insurrección comunera, fecha que fue conmemorada el pasado viernes. Dentro de estos documentos se resaltan la sentencia y muerte de José Antonio Galán, la real cédula de Carlos III, donde se anunciaba el aumento de los impuestos del aguardiente y del tabaco, edicto que rompió Manuela Beltrán para originar la denominada insurrección o revolución de los comuneros. Uno de los documentos nuevos es la copia de las capitulaciones de Zipaquirá, cuyo original se encuentra en la ciudad de Sevilla, España, y el cual fue otorgado por el escritor Wilman Amaya León. De igual manera, la exposición cuenta con varios elementos que ambientan la época en la cual ocurrieron estos hechos, como el pilón, el cual era utilizado para realizar el respectivo proceso con el millo, debido a que este fue uno de los principales alimentos que las personas consumían en la época de hambrunas. La exposición está abierta durante toda esta semana en los horarios de 8 de la mañana a 12 del día y de 2 a 6 de la tarde.